Aquí está, que levanten los manos Y porque somos los campesinos de banda marca De los hermanos Fuentes Por culpa de un problema llegó esta cantina Por culpa de otro problema tomó esta cerveza Porque se emborracha, se dice la gente Pero ellos no saben cómo estoy viviendo Porque se emborracha, se dice la gente Pero ellos no saben cómo estoy viviendo Que levante la mano, quien no tiene un problema Que levante la mano, quien nunca ha sufrido Que levante la mano, quien se cree digno Que levante la mano, quien nunca ha llorado Y por culpa de dicho Leningrata Sigo tomando cerveza Por culpa de un problema llegó esta cantina Por culpa de otro problema tomó esta cerveza Porque se emborracha, se dice la gente Pero ellos no saben cómo estoy viviendo Porque se emborracha, se dice la gente Pero ellos no saben cómo estoy viviendo Que levante la mano, quien no tiene un problema Que levante la mano, quien nunca ha sufrido Que levante la mano, quien se cree digno Que levante la mano, quien nunca ha llorado Sigue tu camino, ya no mires atrás Piensa que hay avismos, que tú te puedes caer Sigue tu camino, ya no mires atrás Piensa que hay avismos, que sí te puedes caer Sigue tu camino, ya no mires atrás Piensa que hay avismos, que tú te puedes caer Sigue tu camino, ya no mires atrás Piensa que hay avismos, que sí te puedes caer Música Cafesinos para mí Baile Producciones Acaso hay otros Adios ¡Gracias!